Eres la flor más hermosa A ti Dios todito te dio Un poquito caprichosa Pero hasta tus espinas las abrazo yo Algo me hiciste al vernos que todo el tiempo Te sueño, despierto, la vida es muy corta Y aunque estés con alguien, te quiero cantar Tan solo déjame ser Lo que tú quieras, lo que sea, pero ya De alguna forma en tu vida quiero estar Si quieres soy tu amante, tu amor, tu esclavo Pero déjame entrar, déjame ser Tu travesura, tu secreto más bonito Yo te juro, solo quiero Hacer hermoso en los ratitos Que quieras vivir conmigo Y ya después tú me dirás Si juntamos los ratitos Y hacemos una eternidad Algo me hiciste al vernos que todo el tiempo Te sueño, despierto, la vida es muy corta Y aunque estés con alguien, te quiero cantar Tan solo déjame ser Tan solo déjame ser Lo que tú quieras, lo que sea, pero ya De alguna forma en tu vida quiero estar Si quieres soy tu amante, tu amor, tu esclavo Pero déjame entrar, déjame ser Tu travesura, tu secreto más bonito Yo te juro, solo quiero Hacer hermoso en los ratitos Que quieras vivir conmigo Y ya después tú me dirás Si juntamos los ratitos Y hacemos una eternidad Si juntamos los ratitos Y hacemos una eternidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.